Soy como una gran ciudad, agitada y brutal En mis arterias circula ser hirviendo letal Si un hombre me ve al pasar, y es difícil de evitar Yo no volveré a pie, debe tanto llorar Me convertí en maldición, perdí toda compasión Cuando quebraron mis alas, mi inocencia murió Cuando asesinan a un ángel Renacen fuego y en carnet Mujer, demonio y pasión Mames Que sí El imbécil de Diego no quería al principio hacer el negocio Pero después lo convencí que traía las armas a su papito Luego te marco Ay, Romelia, tienes mucho que explicar Me ayudaste a ocultar a un asesino Y estoy seguro que tuviste que ver con el secuestro y la muerte de la hija de Altagracia ¿Y de dónde sacas eso, eh? ¿Tienes pruebas? Porque en la televisión dicen que tú inventas pruebas Para inculpar al que se te antoje Eso es lo que eres, Contreras El perro que Altagracia lanza para morder a sus enemigos Escúchame bien, Romelia Te conviene que las cosas paren aquí mismo Y a ti también, Abarrete Purísimo Si Lucho no está en esta oficina, ¿por qué no nos dejan revisarla? Se los digo por última vez Salgan de mi propiedad Que no estoy jugando ¿Eh? Y tú, Romelia, luego Dispara si quieres, pero Esta vez ni tu abogado ni nadie te van a poder sacar de la cárcel No cometas una estupidez, no, Arrete ¿Qué vas a hacer? Matar por tu hijo, como lo hizo tu esposa A lo mejor me aviento unos meses Pero tú ya no vas a estar para romperme los... ¡No! ¡Lárganme! ¡No, Leon! ¡León! ¡Untra! ¡Suéltalo! 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 Váyanse Váyanse o mando este video a los noticieros Para que se den cuenta que te meten ¿Por qué no me hiciste caso? Nos pudimos haber matado, Genaro O... Diego, su padre Patrón El joven Lucho está bien alterado Lo único que haces viene todo el tiempo Déjanos solos, Genaro ¿Estás seguro, patrón? ¡Que nos dejes solos! ¿Estás sordo o qué? ¿Qué? ¿Me pegas? ¿Y qué querías? ¿Que te aplaudan? Por tu culpa casi me atrapan Por tu culpa casi me encierran Te dejaste seguir Por supuesto que no me siguieron No soy tan idiota como tú Y no sé cómo encontraron la construcción Entonces fue la... ¿Y Olga? ¡Olga! A ver, a ver, a ver No sé si ya lo sabes O también me quieres ver la cara a mí Olga se llama Romelia Vega Y es pariente de los Monkeys Ya arreglaré las cuentas con ella ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Dónde vas a esconderme? Ya tengo listos los pasaportes Pero primero explícame ¿En dónde estabas? ¿Y por qué había un cuchillo con sangre en la oficina? ¿Te cortaste tú mismo? Sí, sí, me corté yo mismo La sangre era mía ¿Contento? No maté a nadie ¿Pero por qué te cortaste? ¿Por qué lo hiciste? Porque estoy harto No es fácil vivir así ¿Pero por qué te tienes que cortar ahí? ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Cómo que qué tiene que ver? Si alguien se quiere matar Se cortan, no sé, las venas, el cuello Pero no ahí ¿Querías que me mataran? Claro que no, hijo Solo quiero entender por qué te lo hiciste, hijo ¿Por qué? Nunca me vas a entender, pa' No Nunca te voy a entender Nunca voy a entender por qué eres un demente ¿Para qué me estoy c***o la vida si un día te da por clavarte cuchillos? Bueno, pues entonces déjame en paz Olvídate de mí Olvídate que soy tu hijo No te necesito, vete Puedo cuidarme solo, ¿sabes? Es lo que quisiera Es lo que yo quisiera Ojalá pudieras cuidarte Ojalá Ojalá que no me importaras Ojalá pudiera Dejarte libre Dejarte solo Ojalá que no me importaras Ojalá pudiera Olvidar que eres mi hijo Pero no puedo hacerlo Porque te amo, hijo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Hasta que llegamos juntos, pa' Por el bien de los dos ¿Qué traes, hijo de mí? No más ¿De verdad serías capaz de matar a tu propio padre? Necesito que te vayas, papá Quiero sacarte de esta p*** que te metí Hazme caso, vete Déjame solo, papá No puedo hacerlo Entiéndeme, hijo Eso no lo puedes decidir por mí Hijo Si no te saqué del país antes Fue porque estaba preso Pero ya tengo todos los pasaportes El hangar está listo para irnos No voy a dejar que me encierres, pa' No puedo No puedo, papá No lo voy a soportar No puedo Está bien, está bien Esa parte ya la entendí Si no quieres ir a un hospital No, Ivanka Vamos a buscar otra manera No te estoy mintiendo Lo haces para que me tranquilice No quiero que me ponga cosas en la cabeza No quiero que me dejen como un vegetal Hijo Estamos juntos en esto Podemos Y vamos a salir adelante, hijo Pero tienes razón, Hernalgo No puedo matarte A ti no Pero a mí sí No, 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 no Mucho, mucho ¿Qué haces? Me mato ahora, si me mato después Da lo mismo Si me encierras o no Me da igual Me quiero quitar la vida ya Hijo Por favor Estamos a tiempo ¿Qué haces el tiempo? Me dicen las cosas Vete Lárgate Escapa Ya no te necesito No lo voy a hacer, hijo No hagas una No hagas una Escúchame, por favor, hijo Escúchame Escúchame ¿Estás bien? ¿Dónde está Lucha, hijo? ¿Dónde está mi hijo? ¿Qué hace aquí, patrón? Papá Papá